La verdad es que si no han visto las estadísticas en Guatemala, pues ahorita se van a ir la cabeza. Tenemos un 46% de desnutrición en niños de 5 años a menores, de verdad, o sea, desde recién nacidos. En los desnutrición, pues yo me he dado cuenta mucho en consulta que se da que a veces papá y mamá tienen cierta obesidad y el niño, por ejemplo, puede presentar alguna desnutrición. El tema de aprender a leer la etiqueta es lo que es muy importante, especialmente ver más que solo los ingredientes, también en el etiquetado ver las grasas trans. Muy buen día, amigos y hermanos televidentes. Es una gran bendición para nosotros poder llegar hasta sus hogares por la señal de Rema TV en un programa más de salud y vida. Nos acompaña el día de hoy el doctor Daniel Maldonado. Él es licenciado en nutrición y hoy nos va a estar abordando el tema de la nutrición infantil. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Cuéntanos un poco sobre la trayectoria, cuántos años lleva trabajando y desarrollando el tema de nutrición u otros aspectos. Ya, pues actualmente tengo 32 años, le digo porque a veces me venía más joven, a veces más viejo, entonces no sé cómo me están viendo ahorita allá en casa. Realmente el tema de la nutrición conmigo, yo realmente no inició por la parte específicamente en salud, sino que fue más pensado por la parte deportiva. Fue una de las cosas que me empezó como a llamar la atención. Yo previo a eso había estudiado algo que no tiene nada que ver con la rama de la salud. Pero día a día a uno lo lleva ahí. Ya pues hace algunos años pues empezamos a ver ciertas cosas con mi familia, también con mi novia en temas de salud, ¿verdad? Y yo empecé a investigar por mi cuenta, a investigar. Y dije, no, eso es lo que yo tengo que estudiar. Y así fue como yo inicié. Realmente pues yo digo que a Dios lo lleva uno donde uno tiene que estar, ¿verdad? Y fuera del ámbito deportivo pues me empecé a especializar en otras cosas. Yo estudié lo que es el síndrome ovario poliquístico para una universidad que está en México, ¿verdad? Lo estudié en línea, ¿verdad? Que es con el TEC de Monterrey, también lo que son las dietas citogénicas. Y he sacado varios temas también con universidades mexicanas enfocados siempre al metabolismo. Y curiosamente ya pues en lo que va a parte del año y finales del año pasado, con el tema que tenemos el día de hoy que es la nutrición infantil, pues lo empezamos a abordar. Dios me empezó a llevar ahí, ¿verdad? De hecho actualmente estoy en un centro de salud, justamente yendo al tema de lo que es nutrición y desnutrición en los infantes, ¿verdad? Gracias por darnos esa breve introducción sobre lo que ha hecho. ¿Podemos hablar un poco sobre lo que es la nutrición y la desnutrición? Bueno, hablamos de la malnutrición, nutrición, algunos aspectos que hoy vamos a abordar, que para todos es nuevo, pero hoy lo vamos a conocer. ¿Cómo está la nutrición a nivel estadísticas en Guatemala? La verdad es que si no han visto las estadísticas, Guatemala pues ahorita se van a ir de cabeza. Tenemos un 46% de desnutrición en niños de 5 años a menores, ¿verdad? O sea, desde recién nacidos, lo cual estamos hablando que es casi la mitad de los niños, ¿verdad? Infantiles, menores de 5 años. Tenemos el número 1, ¿verdad? Guatemala es campeón en algo y es eso, que es la desnutrición. El número 1 a nivel latinoamericano en desnutrición. Y a nivel mundial, ahorita para que se asusten, uno piensa, ok, yo voy a, me gustaría poder ir a África a ayudar, por ejemplo. Porque uno ve todos los documentales y lo que pasan por cable muchas veces, pero Guatemala ocupa el sexto lugar a nivel mundial en desnutrición. O sea que podemos empezar acá en nuestro país. Sí, de hecho somos uno de los países que más desnutrición tiene a nivel mundial, ¿verdad? Estamos en el sexto lugar. Vamos a ver tres aspectos, ¿verdad? Hablamos de la malnutrición, nos mencionó la desnutrición y la desnutrición oculta. Y vamos a ir abordando esos tres temas que a mí me parecieron bastante interesantes, según yo solo había malnutrición y buena nutrición. Pero vamos a conocer mucho más, yo les invito que si usted tiene alguna consulta que quiera hacerle aquí a nuestro invitado del día, pueda hacerlo en los números que aparecerán en pantalla, puede enviarnos su preguntita y va a ser un gusto poderse la hacer acá al licenciado. Empecemos. ¿Cuáles son esos nutrientes que necesitan los niños en su dieta diaria? Los más importantes. Los más importantes, bueno, un niño necesita exactamente lo mismo que un adulto, lo que cambia son las porciones, las cantidades que necesita, que son, hablando de macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y en micronutrientes, pues las vitaminas y los minerales, ¿verdad? Todo ser humano, pues necesitamos esos cinco elementos en diferentes proporciones. Un niño, pues, está en pleno desarrollo, ¿verdad? Entonces, sí necesita los carbohidratos para que les produzcan energía, ¿verdad? A veces, con tantas cosas que uno mira en redes sociales, a veces piensa, yo no le voy a dar esto a mi hijo, porque desde ahora que empieza a aprender, y no precisamente es lo ideal, ¿verdad? El carbohidrato es muy necesario para los niños. Las grasas, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Con lo que estábamos hablando ahorita, que detrás de cámaras, pues que la obesidad a veces nos asusta, porque vemos desde pequeños a personas ya muy grandes con ese tema, y no son las grasas las que causan la obesidad. De hecho, las grasas son muy importantes para todo el eje hormonal, hay muchas hormonas que en sí son grasas, las grasas se producen gracias a la grasa, y para un niño, pues, son muy necesarias. Y las proteínas, las proteínas, pues, tienen una función de darle estructura al cuerpo, de formar músculo, también de formar ciertos cuerpos que son microscópicos, que están dentro de nuestro organismo, que son las enzimas, para que puedan procesar los alimentos de la que ellos consumen. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres para asegurarnos que nuestros hijos tengan esa alimentación saludable y balanceada? Porque no es lo mismo saludable que balanceado. Yo les puedo dar a mis hijos solo hojas verdes, y puedo creer que es saludable, pero ¿cómo lograr ese equilibrio? Sí, la verdad es que el poder lograr que un niño tenga la... Y eso creo que lo voy a repetir muchas veces durante todo el programa, es empezar por uno mismo, ¿verdad? De los temas que hablamos de tipos de nutrición, pues, yo me he dado cuenta mucho en consulta que se da que a veces papá y mamá tienen cierta obesidad y el niño, por ejemplo, puede presentar alguna desnutrición, y es porque están buscando darle algo diferente. Y para podernos asegurar que ellos tengan lo necesario, asegurarnos que nuestra despensa como familia lleve todo lo que el niño necesita, y que uno, como te comentabas, lo mismo que necesita uno de adulto, ¿verdad? Entonces, si yo como bien, mi hijo va a comer lo mismo que yo, va a comer bien. Y yo creo que ahí entraría la clave que me acabas de dar, que lo hablábamos detrás de pantalla, en que ellos puedan escoger lo que les gusta, porque tú hiciste una salvedad, de verdad, uno escoge, va al supermercado, o al mercadito y compras lo que a ti te parece, o lo que está al mejor precio, o lo que has consumido siempre en familia, pero tú me dijiste, bueno, hay que integrarlos a ellos para que ellos escojan lo que quieren comer. Es que, ¿sabes qué sucede con ese tema? Por ejemplo, si vemos, hablando de frutas, por decir un ejemplo, si a mamá y a papá no les gusta la piña y prefieren comprar papaya, pero al niño le gusta la piña y no le gusta la papaya, luego vienen y dicen, mi niño no quiere comer frutas, pero realmente es que el niño no quiere comer la fruta que se compró, a él lo que le gusta es la piña. Entonces, es muy importante también que ellos, como seres humanos independientes, desde pequeños, pues también empiezan a descubrir que ellos tienen cierto poder de elección y poder elegir los alimentos que les gusten. No con eso quiero decir que si quieren comer una galleta procesada a cada rato y comer solo procesados, eso sea lo adecuado, ¿verdad? Pero si hablamos de frutas, verduras y el tipo de proteína que ellos más prefieren, pues está bien que ellos puedan empezar a escogerlo, ¿verdad? Se van a guiar desde que son así pequeñitos como el que tenemos de fondo, por colores, texturas, ¿verdad? Aún uno de grande puede tocar ciertas texturas y, ay, esto aguado no me gusta. Ellos tienen cierta percepción y así van a empezar también, ¿verdad? Gracias, doctora Daniel. Vamos a irnos a una pequeña pausa, pero al regresar vamos a estar leyendo sus preguntas y también yo estoy interesada en saber cuántas porciones de frutas y de verduras necesitan nuestros niños para tener esa dieta saludable y balanceada. Vamos, volvemos con más y en este momento nos vamos a una pausa. Hola familias y comunidades. ¿Sabían que la desnutrición es una enfermedad que puede causar la muerte de niños y niñas? Para evitarlo, vamos a observar a los niños y niñas de primera infancia y en caso de identificar alguno de los siguientes signos de riesgo, debemos activar la ruta de atención en salud. Los signos que nos indican riesgo de desnutrición son La cabeza se ve grande en comparación con el resto del cuerpo El color del cabello es de tonos amarillos o por franjas de colores cobrizos Tiene poco cabello o muy delgado y se cae fácilmente La cara parece hinchada, pálida y los ojos se ven hundidos La piel se ve seca, como agrietada o con escamas, se siente áspera El abdomen o la barriga se ve grande, como abultado Se le marcan las costillas en el tórax o pecho Las plantas de las manos y los pies lucen pálidas Ambos brazos o piernas se ven muy delgados Al hundir un dedo sobre el brazo o la pierna, queda una marca visible que se mantiene Esto indica que hay inflamación Ha perdido peso, al cargarlo pesa menos que antes Se muestra irritable y llora mucho, más de lo normal No tiene apetito, no recibe comida o no quiere la teta Permanece sentado o acostado y sin ánimo No tiene ganas de jugar, se ve cansado y no quiere compartir con su familia o con otros niños Si identifican más de tres signos de riesgo O si en los últimos tres días el niño o la niña ha presentado diarrea, vómito o gripa Deben asistir al servicio de salud para que el niño o la niña reciba atención oportuna Es importante identificar estos signos a tiempo Entre todos, podemos salvar vidas Bueno, que es el que tapa las arterias, estaba haciendo quizás alguna obstrucción ahí que hacía que se le subiera la presión Y delgado, o sea que uno piensa en el parito, no le pasa eso a las personas delgadas Exactamente, entonces si lo vemos así, ya se podría decir, él era una persona obesa Un gusto estar nuevamente junto a ustedes por la señal de Rema TV en su programa Salud y Vida Continuamos conversando sobre el tema de nutrición infantil Y nos quedamos en la pausa, doctor, de cuántas porciones necesitamos o necesitan nuestros niños Pero antes de darme la respuesta, yo quisiera saludar a nuestros amigos y hermanos que están conectados A través del Zoom, acompañándonos, aquí tiene público, presente ahí por pantalla Pero saludarles, bienvenidos y gracias por estar con nosotros Y también recordarles que si gustan hacer sus preguntitas pueden levantar la mano Y con gusto acá les vamos a abrir nuestros micros Ahora sí, nos podemos ir a la respuesta Bien, realmente en el tema de porciones, hablando desde un año de edad Realmente ya son las mismas de un adulto que son comer un promedio de cinco veces al día Lo que va a cambiar es el tamaño en realidad de las porciones Por ejemplo, una tapa antes de los dos años, la porción, un cuarto de taza de un vegetal, de fruta puede ser adecuado Y siempre digo puede porque yo sé que ya han escuchado a otros nutricionistas Y todos los nutricionistas les van a decir siempre depende Entonces va a variar pero por lo general va ahí Tres a cinco años puede ir de un cuarto a media taza Y así ir subiendo dependiendo los requerimientos Al final también va a tener mucho que ver el tipo de actividades que va a realizar también el niño en sus actividades Porque los niños, hay niños que van a ser muy activos, muy sedentarios Que prefieren pasar más tiempo pintando Otros que les gusta andar corriendo Entonces ahí va a cambiar el tamaño de las porciones Pero lo importante es que al menos lo que es fruta y verduras Incluirla unas tres veces en el día ¿Verdad? De esos tiempos de comida ¿Verdad? Que serían los principales Y las proteínas de igual manera Solamente enfocándonos que por ejemplo La parte de las proteínas Sí o sí debemos de irnos por ejemplo Unos desde cuando son pequeñitos Si van a ser ocho gramos, quince gramos, veinticuatro gramos Ya un niño cinco años ya va llegando a los cuarenta gramos Y a un adulto, por ejemplo en Guatemala El promedio ya estamos en los cien gramos De proteínas ¿Verdad? ¿Por cada tiempo de comida? No, lo dividido entre los tres Y lo vamos a dividir Ajá Ah, excelente Entonces, bueno, hablamos un poquito ahorita De las proteínas y de cómo debemos de pesarlas ¿Qué tan importante es esto de los pesos? Porque yo digo, bueno, ¿y cómo voy a ponerme a pesar una mamá Que está atendiendo la casa, que está lavando, que está haciendo cosas? O sea, ponerse a pesarle el niño para un bebé Para el de ocho, para el esposo, para ella ¿Cómo hacemos para hacer esto? Ahí viene acompañado con lo que te explicaba De la educación que se le da al niño desde pequeño De que empiezan ellos a sentir y todo Ellos cuando empiezan de esa manera Y uno no los priva y también no los obliga a comer Van a empezar a comer por demanda De hecho, hay algo que es inconsciente en el bebé Que tal vez no se toma a veces en cuenta Que es desde que toma la leche materna Darse la demanda Porque a veces es que yo lo quiero acostumbrar A que no tome en la noche porque solo en el día Y no, ellos tienen que aprender a comer a demanda Porque cuando van creciendo Empieza ese tema de Yo voy a comer hasta que me llené ¿Verdad? Y también si tengo hambre Es el momento de comer ¿Verdad? Claro, se va a ir acomodando a los horarios Que se tienen en casa Pero por lo general Su actividad física va a hacer que en esas mismas horas Se le vaya dando a él las ganas de comer Y el tema de medir las porciones Volvemos a lo mismo Si él está bien acostumbrado a comer a demanda La mamá se va a ir dando cuenta Yo sé que él se va a comer un pedazo de pollo De este tamaño o de este tamaño Y realmente cuánto es lo que a él le va a caber ¿Verdad? Y claro, siempre teniendo un ojo clínico ¿Verdad? Como mamá De poder ver Mi hijo se está pasando de peso No autoprescribir obesidad Sino proceder a llevarlo Con especialistas Mi hijo también no gana peso Proceder a llevarlo Porque muchas veces Y eso te lo voy a contar Con un caso clínico Por ejemplo Yo tengo por ejemplo Entre En el centro de salud Promedio de 15 a veces Hasta 40 pacientes Y hay muchas mamás Que dicen Mi hijo no sube de peso Lo pesamos Y lo medimos Lo tallamos Y tiene exactamente El peso adecuado Pero es que a veces La percepción de ellas Yo quiero que mi niño sea gordito Y también llegan otras personas Que dicen Mira es que mi niño pesa mucho Se le hace De arame ¿No? Y está bien Está bien Tampoco estamos en peso En subido de peso Y no vamos a poner El niño a dieta Para ver el tema De nutrición En un niño Se utilizan unas gráficas Te comentaba Fuera de cámaras Donde ahí Si tenemos Un radio promedio De verdad Para ver No los voy a complicar Ahí en casita Pero por ejemplo Entre 0 a menos 2 De una gráfica Que podría ser Una curva así Estamos bien Entonces si hay un margen ¿Verdad? No tenemos Que pensar que ellos Van a tener ya ahorita Una línea Por así decirlo Yo creo que ahí Podría ser importante Mencionarle a nuestros Amigos televidentes El no tomar esa pauta Que tomamos Casi todos en la vida Pero si está gordito Entonces está subido O está mal nutrido Y si está flaquito Es porque no come bien No lo alimentan Entonces hay que ponerle Atención a darle más comida Creo que debemos De salirnos de ahí Y como usted mencionó Llevarlo con el especialista Para que sea él El que determine el caso Exacto De hecho Hoy justamente Tuve un caso clínico De una persona Vecina de una de las enfermeras Que está en el centro de salud Llegó a su niño Pasó a consulta Con uno de los doctores Que está en consulta diario Y él me llamó Y me dice Mira el doctor te llama Puedes venir con él Y me dice Mira que crees Que puede tener él Porque Él se estaba acelerando mucho Se le dormían las piernas Sentía mucho calor Le daba a veces mucho frío Y tenía varias cosas Y cuando le tomaban la presión Siempre salía con presión De 180 Hablándote de una persona De 14 años Y visualmente Delgado Entonces Mire doctor Hay que hacerle Dos exámenes Mejor enviarle Hacer exámenes Porque Ya lo había tenido Él en consulta Y solamente La acetaminofén Para la fiebre Y así Viendo Pues tenía temas En el perfil lipídico Hablando del colesterol Bueno y malo Verdad Los dos son buenos Pero en diferentes cantidades El LDL Lo tenía más alto Que el HDL Entonces ¿Qué quieres decir eso? Que el colesterol No bueno Que es el que tapa Las arterias Estaba haciendo Pues quizás Alguna obstrucción Ahí que hacía Que se le subiera La presión Y delgado O sea que uno piensa No le pasa eso A las personas delgadas Exactamente Entonces Si lo vemos así Ya se podría decir Él era una persona obesa Y podía desarrollar diabetes Y cualquiera de esas enfermedades Que visualmente no Uno pensaría Que no lo tiene Hablando con la mamá Su dieta es En la mañana Solamente cereal O se iba A estudiar Sin desayunar Con dinero Para comprar en la tienda Y no Pues en mi tiempo Yo compraba pizza En mi refacción Entonces no creo que Se vaya por otro lado El niño también Los almuerzos Era igual ¿Verdad? Pinulito Que granjero Que hablen marcas Perdón Pero no comer de siempre ¿Verdad? Comidas procesadas Y luego en la cena También ¿Verdad? Entonces Eso ya le había causado A él cierto problema ¿Verdad? Muy bien Doctor ¿Y cómo podemos identificar Como padres Esos alimentos procesados Y poco saludables En la dieta A nuestros hijos En lo que consumen En lo que compramos Para ellos? ¿Cómo lo identificamos? La verdad es que Es muy importante Aprender a leer etiquetas ¿Verdad? Todo lo que trae una etiqueta Es porque pasó Por un proceso Químico Por así decirlo De verdad Para poder ser preservado Tú dijiste algo bien importante Y ahí vemos que En este programa Pues todos aprenden bastante Y mientras la lista De ingredientes Sea más grande Es porque tiene Más sustancias químicas Y eso lo podemos ver Desde comprar un pollo O sea El pollo Es pollo Pero cuando lo leemos Empiezan a ver Que hay otras cosas Que un sorbato Temas para preservantes ¿Verdad? El exceso Es lo dañino No te voy a decir Que no compren nada Que tenga un preservante Porque al contrario Si algo no se preserva También nos va a hacer mal Por bacterias ¿Verdad? Entonces Pero mientras más corta Sea una la lista De todo lo químico Podría ser más saludable No te digo que En percibe En percibe Eso sea lo saludable Pero sí podría Pero también De esos ingredientes Empezar a identificar Porque hay Ingredientes Que todo mundo Vamos a conocer Aunque no hayan estudiado La carrera como tal ¿Verdad? Porque pueden ser Especias Por ejemplo Que diga Que diga Por ejemplo Cúrcuma ¿Verdad? Entonces vemos Que algo es amarillo Pero la cúrcuma Sabemos que es natural Y hay ciertos Colorantes Que tampoco Nos van a hacer Cierto daño Porque son inocuos ¿Verdad? Ya están catalogados Como inocuos Para nuestro organismo Entonces El tema de aprender A leer la etiqueta Es lo que es muy importante Especialmente ver Más que solo los ingredientes También en el etiquetado Ver las grasas trans Si no las traes mejor Ver también Lo que son sodios Y lo que sí es muy importante Siempre que vean Son los azúcares añadidos Porque a veces podemos ver Que algo trae mucha azúcar Y por ejemplo Si es fibra La fibra no es absorbible Entonces es azúcar El cuerpo no la va a absorber Pero si es azúcar añadido Esos pueden ser O el azúcar de mesa O algún otro Indulcorante Que sí sea calórico Y dañino ¿Verdad? Muy bien Entonces Ojo para todos Los que estamos viendo El programa A leer etiquetas Créanme que yo aprendí Bastante con este tema Y lo puse en práctica En casa Y es increíble Como nuestros hijos Empiezan también A identificar Y a ver Las etiquetas O sea que A medida que nosotros Aprendemos En el programa Vida y Salud También nuestra familia Vamos a cuidar su salud Y ellos van a aprender Nos vamos a ir a una pequeña pausa Pero en breve Volvemos con más Quizás pueden pensar Es muy caro entonces Sino que Por ejemplo El huevo De hecho es una de las mejores proteínas Entonces tenerlo en desayuno O cena O en ambas Y también Combinaciones vegetales Por ejemplo El frijol Si lo combinamos Con arroz Con maíz Por ejemplo La tortilla Son fuentes De proteínas Completas Continuamos con más De su programa Salud y Vida Y desarrollando El tema De nutrición Infantil Doctor Ya tenemos una pregunta Por acá Que nos lo deja Nuestra hermana Alejandra Solorzano Y pregunta Lo siguiente Buenas tardes Tengo una pregunta Tengo un niño de 5 años Y es muy activo ¿Qué tipo de dieta Sería la recomendada? Gracias por su pregunta Alejandra Gracias Alejandra Bueno Vamos a usar la típica frase Depende Lo primero que yo voy a recomendar Es cuando se tiene la intención De darle siempre lo mejor Al niño Es pues poderlo llevar A una evaluación ¿Por qué te digo esto? Porque yo aquí en cámaras No te puedo decir Dale tanto de pollo Tanto Si yo no sé cuánto mide Cuánto pesa Y el tipo de actividad Sin embargo Si es bueno saber Por ejemplo Si él es muy activo Porque pasa todo el día En casa Molestando Jugando Bicicleta Y demás El tener comida La frase famosa ahorita Comida real ¿Verdad? Que sea tener frutas en casa Evitar tener galletas Ricitos en casa Porque cuando el niño Está en plena actividad Lo que comentábamos Fuera de casa Luego les da hambre Y van a comer Lo primero que agarren Si papá y mamá Trabajan ambos Que no conozco el caso De esta persona Muchas veces Pues la persona Que los cuida Les puede dar Lo más sencillo también O a veces Si es la abuelita Consentirlo Entonces La prioridad Es que lo que esté Al alcance del niño Sean frutas y verduras Que él pueda agarrar ¿Verdad? Ya a los cinco años Él puede pelar un banano Ya hay frutas Que si están lavadas Comerse una fresa Tener Ese tipo de nutrientes A la mano ¿Verdad? Y no tener Pues lo que hablamos De lo empaquetado Para que no sea eso Lo que él vaya a agarrar Y en los tiempos De comida principales Siempre ver Que si Se contenga Proteína Yo sé que Para que me entiendan También la proteína No solo es el pollo El pescado Y la res ¿Verdad? Que a veces Quizás pueden pensar Es muy caro entonces Sino que Por ejemplo El huevo De hecho es una De las mejores proteínas Entonces tenerlo En desayuno O cena O en ambas Y también Combinaciones vegetales Por ejemplo El frijol Si lo combinamos Con arroz Con maíz Por ejemplo La tortilla Son fuentes De proteínas Completas Que el niño Puede también Estarlos comiendo Sus comidas principales ¿Verdad? Entonces eso es muy importante Y en las refacciones Tener lo que te indicaba ¿Verdad? A la mano Pues comida Que sabemos Que es más sana ¿Verdad? Cierto A veces por las carreras El no tener tiempo Y el querer salir De repente De lo más rápido Nos obliga A darle a nuestros hijos Comida que quizás No esté siendo Lo más saludable Vas en el súper Pasas jalando Un paquete de galletas Y si es para que Estén ahí sus refacciones De toda la semana Pero eso va a pasar Una factura después Y sucede también Con las loncheras Sucede también Con las loncheras ¿Verdad? Yo sé que si se meten A redes sociales Van a haber loncheras Que dicen ¿Qué tiempo hago yo eso? Que hasta figuritas Le ponen Pero hay maneras sencillas De poderlo hacer ¿Verdad? Y mejores opciones También para poderles Enviar cosas saludables ¿Verdad? El yogur Es un alimento Bastante saludable Si sabemos leer etiquetas Vamos a guiarnos Por el yogur natural Yogur griego Que no esté azucarado Exacto Que no diga azúcares añadidos Porque todo yogur Por ser lácteo Va a contener azúcar El azúcar de la leche ¿Verdad? Que es normal Pero el añadido Es el que genera El queso Entra como una grasa Entra como una proteína Como una proteína Y los frijoles Porque yo he escuchado Que los frijoles Son carbohidratos Sí Lo que sucede En el tema de los frijoles Que yo te los indiqué Ahorita como parte De proteínas también Es que sí son carbohidratos Pero también En su estructura Contiene proteínas ¿Verdad? Pero por ser vegetales No son proteínas completas Hay ciertos aminoácidos Y ahí me voy a meter En cosas que no quiero Complicarlos Que les falta Pero los cereales El maíz El trigo La avena Contienen esos aminoácidos Que los complementan Y al juntarlos Se genera una proteína Completa ¿Verdad? Entonces El tema económico Tampoco es excusa Ya saben Combinando cereales Y leguminosas Pues tenemos Una proteína compleja Sí es cierto También nos van a aportar Carbohidratos Pero lo que te he dicho Los carbohidratos No son malos Lo que sucede Es que hay que ver Que los carbohidratos Sean complejos Porque contienen fibra La fibra No la va a absorber El cuerpo Solamente va a ayudar Para el tema De la digestión Y obviamente Si contienen carbohidratos Que si va a absorber También el cuerpo Este tipo de alimentos Pero son los que van a servir Para darnos energía Ok Entonces ¿En qué tenemos que fijarnos Muy bien A la hora de cuidar La alimentación? ¿En azúcares? ¿En grasas? En que no hayan azúcares Añadidos Añadidos Que las grasas No sean trans Sino las grasas Simples Las normales Como el aguacate El maní Incluso Yo si les digo También a mis pacientes Estas otras luces El aceite El aceite Coger un aceite Bueno Hablábamos El aceite de canola Por ejemplo No hay que irse Al de oliva Precisamente El aceite de canola Puede ser una buena alternativa ¿Verdad? Solo buscar Que no sea Por ejemplo El de palma O el que trae Un montón de mezclas De aceites vegetales Es importante Yo aprendí eso También en uno De los programas De salud y vida El fijarnos En esas mezclas Que si dice Mezcla de esto Esto y esto El aceite No es saludable Entonces deberían Podríamos evitar eso ¿Verdad? Exactamente Irnos por el más sencillo Y también Si que yo les estoy diciendo Que pueden consumir aceite No quiere decir Que van a llenar El taré Para hacer todo frito ¿Verdad? Sino una cucharadita Por ejemplo Para hacer un pollito Está bien Ni siquiera les va a salir Frito completo el pollo Pero va a tener esa grasa Que le va a dar también Otro sabor Para que el niño Porque el niño Busca sabores ¿Verdad? Este Pero no les va a hacer Daño ¿Verdad? De hecho Al contrario La grasa Se necesita también ¿Verdad? Y necesitan también Los azúcares Sí ¿En qué parte Encontramos esos azúcares? ¿En las frutas? ¿O te podemos entregar Alguna otra fuente De azúcares? De hecho Todo lo que hablábamos Que es carbohidrato Es azúcar O sea Contiene azúcares ¿Verdad? O sea Mejor dicho El azúcar Es parte de los carbohidratos Por ejemplo Las frutas Las verduras Las leguminosas O sea Todo tipo de frijoles Los cereales La avena El pan Todo eso contiene Azúcar ¿Verdad? Ok Muy bien Entonces ya Tengo otra preguntita Por acá Dice Tengo una hija De 14 años Está comiendo poco ¿Qué puedo hacer? Mientras yo voy Leyendo otra preguntita Que nos ha entrado Por aquí Ya Con las personas De 14 años Entran dos cosas Yo en el centro Yo en el centro de salud Tuve un caso La semana pasada De una señorita ¿Verdad? Porque ya estamos Entrando en otra etapa Que la razón Por la que ella no comía Es porque le gustaba Un niño Entonces a veces No solamente es el factor Nutricional Sino que hay que lograr ganarse El tema psicológico Con sus hijos ¿Verdad? Y poder tener esa confianza De saber Que está pasando También ¿Verdad? Porque a veces Pues no precisamente Es por la alimentación No solo es la comida Sí Muy bien doctor Gracias A ver Tenemos a nuestra hermana Carolina León Roque Que le envía esta pregunta En esta época En donde los suelos Han perdido Los suelos Han perdido tantos nutrientes ¿Es necesario suplementar? En caso sí ¿Cuáles serían Los principales suplementos Para tener un niño sano? Adicional Si los niños No comen balanceado Porque no les gusta Comer de todo O sea ¿Cómo suplementar Esos nutrientes Si a los niños No les gusta comer de todo? Ya Este Algo que es muy importante Con el tema De la suplementación Y eso aplica Para todas las edades Es el no Autosuplementarse El hecho Que los suplementos Sean de venta libre No quiere decir Que yo necesito Un multivitamínico Mi niño necesita Un multivitamínico Porque Si bien es cierto Hay ciertas Vitaminas Que él puede No tener Hay otras que sí Y al darle Algo completo Se puede pasar Y estamos hablando De que por ejemplo En el tema De las vitaminas Hay vitaminas Que son hidrosolubles Que eso no pasa nada De que las vayan a orinar Y estar tirando el dinero No va a pasar Pero por ejemplo Las que son liposolubles Que es porque Esas se disuelven En grasa Esas no las vamos a orinar Y se van a empezar A almacenar en el cuerpo Y pueden empezar A formar Otras cosas No precisamente Beneficiosas Entonces realmente Con eso Mi primera recomendación Es no Autorecetarle A mi niño Un suplemento Si no se ha demostrado Que hay una carencia De algún nutriente Porque por ejemplo Si un niño Tiene anemia Si sabemos Que le podemos dar hierro Y se empieza a tratar Si por ejemplo Hablábamos De retardos De crecimiento Se les da zinc Para activar La hormona De crecimiento Entonces hay nutrientes Que son específicos En base a A lo que va a carecer Si es porque No está comiendo Perfectamente balanceada La comida A veces es Nosotros asumimos Que no Pero hay que ver Que le estamos dando Porque entre Ciertas cosas Que se compran Ya vienen fortificadas ¿Verdad? Y eso es parte De lo importante De aprender a leer Etiquetas Porque si vemos Hay cosas Que nosotros compramos Que dice Ya tiene vitamina A Vitamina B Y no me refiero Solamente a las cosas Procesadas Sino una avena En sí Que puede traer Ciertas cosas Fortificadas Una mantequilla De maní ¿Verdad? Que así como Hay otras Que pueden traer Otro tipo de aceites Hay otras Que puede traer Alguna vitamina Adicional Entonces Lo importante Si no siempre Es El Yo Autoprescribirle A mi niño Especialmente A un niño Una vitamina ¿Verdad? De hecho También hay ciertas Vitaminas Ciertos minerales Que Ni siquiera En el cuerpo Pueden funcionar En interacciones ¿Verdad? Si nosotros Por ejemplo Estamos dándole a un niño Zinc Por ejemplo El zinc y el hierro No hacen buena interacción Y si le está dando el zinc Podemos hacer que no absorba el hierro De otro De otro alimento Y luego El niño cayó en anemia Y pero ¿Por qué? Si más bien yo lo estoy vitaminando Entran en competencia Exacto Entonces hay vitaminas Que pueden entrar en competencia Entonces Lo ideal Si yo creo Que mi niño Lo estoy viendo pequeño Bajo peso Subido de peso Una evaluación Por un profesional Y no solo Por escribirle Este necesita vitaminas Que son las frases ¿Verdad? Realmente pueden abocarse A cualquier centro de salud Y van a encontrar a personas Muy profesionales En todos los centros de salud Encontramos nutricionistas Con el tema De lo que estábamos hablando Del tema de nutrición Si no es nutricionista Hay personas que pueden apoyarles Y también Ahora si buscan una consulta conmigo Yo atiendo de manera online ¿Verdad? Ahí está mi Instagram Y ya pues Agen una Parte de una videollamada Yo les enseño a ellos Cómo medir Y todo lo demás Para poder obtener toda la información Excelente Y en línea Entonces no vamos a tener una excusa Para no poderle hacer consultas Yo voy a tener que agendar Porque ahora me surgieron Muchas más dudas De las que tenía Muchas gracias doctor Por habernos acompañado Gracias por toda la información Que nos ha brindado Y a ustedes también Que nos han acompañado De conectadas A través de Zoom Y conectados Porque también tenemos Hermanos y amigos ahí Les agradecemos Haber compartido Con nosotros E informarnos Yo creo que Hoy en día Es importante Lo hablábamos Detrás de cámara Con tanta información Que encontramos en internet En redes Es difícil como saber Con qué información verídica Nos vamos a quedar Sí Y justamente Por eso Volvemos a decir Lo importante siempre es Ver que la persona Que nos está dando Esa información Es alguien que conoce Realmente el tema ¿Verdad? Porque es bien fácil Crear un Bueno Bien fácil crear un video Por si yo quiero grabar uno No me salen ¿Verdad? Pero hay personas Que tienen el talento natural Para grabar un video Y pues pueden hablar De ciertas cosas Que no siempre Van a ser beneficiosas ¿Verdad? Le agradecemos Por su tiempo Por habernos compartido Y a todos ustedes Por habernos acompañado Esto es Vida y salud Les esperamos En el próximo programa Por la señal de Rema TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!